Las autoridades están tras la pista de los encapuchados que agredieron e intentaron quemarle la moto a un policía que estaba presente en las manifestaciones de ayer. ¿Qué sabemos de estos hombres y cómo está el uniformado? Angie Tellez. Pues mire, en este momento las autoridades están tras la pista de los ocho encapuchados que abordaron a este uniformado de la policía. Le quitaron su impermeable y también la motocicleta e intentaron incinerarla, además de que le arrojaron algunos objetos contundentes. Nos encontramos con el comandante de la policía de tránsito. Buenos días y cuéntenos cómo se encuentra el policía. Bueno, muy buenos días. Primero que todo agradecerles por la atención que han prestado a nuestro uniformado. Afortunadamente se encuentra bien, no le generaron lesiones personales frente a esto. Sin embargo, como tú lo mencionas, hubo unas alteraciones del orden público en donde afectaron la motocicleta del uniformado. ¿Cómo avanzan las investigaciones? ¿Qué se tiene de esas ocho personas? Bueno, efectivamente ya tenemos los videos recopilados, algunos testigos, algunos testimonios que fueron puestos a disposición de la Fiscalía y de la Policía Judicial de la Metropolitana de Bota con el fin de adelantar las investigaciones para próximamente dar captura con estas personas. ¿Qué delitos podrían enfrentar estos sujetos? Bueno, entre muchos otros delitos tenemos primero violencia contra el servidor público y todo lo que tiene con daños en bienes del Estado. Finalmente, ¿cómo van las agresiones contra los policías en lo que va corrido del año? Bueno, desafortunadamente estamos en la comunidad un poco alterada y de igual forma hemos tenido algunas manifestaciones de violencia contra servidores públicos, los auxiliares, personal de Transmilenio, gestores de convivencia y la invitación es para que generamos mayor tolerancia, que podamos generar la mediación y mediación policial para evitar ese tipo de inconvenientes. Muchas gracias, coronel. Entonces, allí lo tenían, ya las autoridades tienen bastante material probatorio para poder identificar a estos ocho encapuchados que intentaron incinerarle la motocicleta a este uniformado de la policía. Continúen entonces con más de City Noticias del mediodía.